No, nobody want me, can't keep me safe And I'm on my way No soy dentro Yo, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra y de en vano De tal en la línea de fuego y de mente en la mano No acepto mis errores